¡Arancoles! ¡Felicidades, mamá! ¡Arancoles! ¡Felicidades, mamá! Todos los días son de la madre, pero específicamente tenemos el domingo como punto de encuentro. Pero nosotros decidimos hacerlo hoy viernes, una actividad en gran escala, donde todos los empresarios y todas las personas de aquí del municipio se han integrado para que se les dé un regalito, se les dé un presente a esa madre negada, a esa madre entregada, a esa madre que siempre ha estado velando el sueño de sus hijos. Y también, qué sé yo, decir que es la persona que tiene el equilibrio en la comunidad. Hoy nos sentimos orgullosos, como tú estás dando cuenta, hay una inmensa cantidad de madres y esperamos muchísimo más. Yo creo que para todas hay algo que podemos entregarles. ¿Para cuántas madres hay regalos y para cuántas madres? Específicamente no te puedo decir, pero yo sé que hay muchos regalos. Y si te digo una cantidad te puedo mentir, porque a mí me gusta decir la cosa con precisión, pero hay muchos, muchos regalos. ¿Cómo será el sistema de entrega en los regalos? Bueno, los vamos a llamar por números, según va entrando a una tómbola y se va sacando, pero yo creo que al fin y al cabo la diferencia va a ser que hay regalos que son lavadoras, licuadoras... Hay distintos tipos de regalos. Hay distintos regalos. Y la diferencia va a ser que tal vez uno va a tocar uno con más valor que otro, pero van a tocar todos regalos, varios regalos para todos. ¿Cuántas veces tú lo has hecho? ¿Cuántas madres vas a celebrar ya en la gestión mundial? Bueno, lo que tenemos ahora en la alcaldía, esta es la segunda, pero no de la magnitud que la estamos celebrando ahora, porque tú sabes cuando llegamos no teníamos la capacidad ahora mismo. No solamente el ayuntamiento está participando, sino los empresarios también nos están dando la mano. Es importante. Y que estamos bien agradecidos en relación a esto. Los empresarios han dicho presentes, la alcaldía ha dicho presentes, y los amigos también, que no son empresarios, también han hecho su aporte. Podemos decir que vamos a salir por la puerta ancha, pero los beneficiados van a ser la madre. Y eso no es lo que la madre se merece. La madre se merece el futuro, no ha que eso. ¿Significa que Puñal ha ido creciendo en nivel de desarrollo hasta después de su alcaldía? ¿Tiene otra historia? Sí, Puñal ha ido creciendo y se han ido afianzando las cosas. Y no importa quién venga aquí, de qué partido venga, simplemente sabemos que todos tienen el mismo derecho aquí. La madre de un partido y de otro partido tienen el mismo derecho, porque lo que estamos celebrando es el Día de la Madre, no lo tiene el Día de un partido. Nosotros no tenemos problemas con relación a eso. Y vamos a seguir celebrando en grande la madre aquí en mi compañía, Puñal. Porque Puñal tiene que crecer sí o sí, no sí o no. Porque Puñal va para adelante, por encima de quien se quiere interponer. Porque hay muchísimas personas negativas que siempre han buscado la parte negativa de nuestro municipio. Pero nosotros, el 99% de las personas que estamos aquí, somos personas de bien, de personas de trabajo, personas que buscan solución a los problemas. Que haga dos o tres, eso es natural. Sabemos que donde quiera, en cualquier parte del mundo va a pasar eso. Pero Puñal está por encima de todo, y estas madres hoy en día están también por encima de cualquier ser. Porque, le podría decir, que el ser más importante que puede haber en el planeta, se llama la madre. La mujer convertida en madre. Ok, un mensaje final a todas las madres. Bueno, podría decirle que para mí, muchísimas felicidades a la madre. Podemos decir que hoy en día estamos orgullosos de que tú y estas madres estén con nosotros hoy. Todas las mujeres, sí. Y que sigan hacia adelante, que Puñal las reconoce, que Puñal las ama, que Puñal las quiere. Sabemos que sin una pareja, el hombre no puede vivir. Esa es la forma de nosotros seguir hacia adelante. Por eso trabajamos, por eso pensamos, por eso comemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias! Vamos, seguimos! ¡Gracias por ver!